Georgian Hawkins, fue asesinada después de que se apiadó de un joven con muletas y lo ayudó a cargar un maletín hasta su automóvil. La fecha era el 11 de junio de 1974 y el hombre era el asesino en serie Ted Bundy. Apenas unos días antes de ser ejecutado el 24 de enero en Florida, por matar allí a una niña de 12 años, Bundy confesó haber usado el ardid de las muletas para secuestrar y matar a Georgian, quien desapareció frente a su casa de hermandad en la Universidad de Washington. Aunque nunca se encontró su cuerpo, la policía sospechó durante mucho tiempo que Bundy era el asesino. Antes de morir, éste confesó haber matado a 11 mujeres y niñas en Washington, además de una docena más en otros estados. Veamos su historia. Llegó a ver a su novio alrededor de las 12.30 am y se quedó con él durante aproximadamente media hora antes de irse a su propia habitación para pasar la noche. La última persona que se sabe que vio a Georgian fue un hermano de la fraternidad Veta, Tita, Pai, llamado Dwayne. Éste escuchó cerrarse la puerta trasera de la casa de la fraternidad, así que asomó la cabeza para investigar. Cuando vio a la chica la llamó y charlaron durante unos minutos antes de que ella continuara su camino a casa. No se volvió a ver desde esa noche. La policía comenzó a investigar la ausencia de Georgian muy rápidamente. Estaban en la hermandad de mujeres a las 7.45 de la mañana del 11 de junio de 1974. Esto se debía al hecho de que habían ocurrido una serie de mujeres desaparecidas en el área que se alineaban con los atributos físicos de la joven. Los oficiales realizaron una búsqueda en el camino que ésta habría tomado esa noche, detrás de evidencias o pistas de lo que habría podido suceder. Creían que Georgian no habría visto a nadie siguiéndola o escondiéndose cerca mientras caminaba hacia o desde la casa de la fraternidad, debido a su condición de miopía. Teorizaron que probablemente la habían incapacitado por un golpe en la cabeza o cloroformo y es por eso que nadie escuchó ningún grito de ayuda. Desafortunadamente, ninguna de estas teorías fue corroborada durante la investigación. Finalmente los esfuerzos no llevaron a ninguna parte. Y el caso de Georgian se enfrió a medida que más y más mujeres en el noroeste del Pacífico desaparecían y se encontraban restos en diversas partes. El 6 de septiembre de 1974 se encontraron los restos óseos de Janice, Ott, y, Dennis, Nassilon. Estas chicas habían sido secuestradas en el lago Samyamish en julio. También se encontraron restos parciales de un tercer esqueleto, pero nunca identificado. Algunos investigadores y teóricos en línea creen que los restos parciales pertenecían a Georgian, pero nunca fueron identificados definitivamente. Se dice que estos últimos restos fueron incinerados, por lo que las pruebas de ADN no era ya una opción para hacer cualquier identificación. En un esfuerzo por evitar la silla eléctrica, Ted Bundy confesó los detalles del secuestro y asesinato de Georgian al detective Robert Keppel. Según dijo, usó su táctica favorita de fingir daño y pedir ayuda cuando apareció la chica. Afirmó que se acercó a ella con muletas y le pidió que lo ayudara a llevar su maletín a su automóvil. A lo que Georgian estuvo de acuerdo. Cuando llegaron al auto, la joven se arrodilló en él para colocar el maletín donde Bundy le dijo y, mientras estaba en esta posición vulnerable, él la golpeó en la cabeza con una palanca, dejándola inconsciente. El criminal luego la metió completamente en el automóvil y salió del campus de la universidad a toda prisa. El asesino afirmó que la mujer recuperó el conocimiento mientras conducía y ella estaba incoherente, balbuceando sobre un examen de una de sus asignaturas. El criminal la golpeó con la palanca una vez más, dejándola inconsciente nuevamente. Bundy condujo hasta un lugar apartado que se pensaba que estaba cerca del lago Samyamish, uno de sus lugares favoritos. Sacó a Georgian, todavía inconsciente, del coche y la estranguló con un trozo de cuerda. La dejó allí durante tres días antes de regresar para decapitarla y enterrar sus restos en la ladera de una colina. Bundy también afirmó que regresó al lugar del secuestro para limpiar las pistas que había dejado atrás, específicamente un zapato y los pendientes de aro de Georgian, que habían caído en el lugar del ataque. Es importante tener en cuenta que todo quedó en las propias palabras de Bundy. Nunca se encontraron pruebas reales que lo corroboraran. Después de la confesión, Keppel y otros agentes policiales de Washington registraron el área cerca del lago Samyamish en la que Bundy afirmó haberse desecho de los restos de Georgian y no encontraron nada. Aparentemente, este también afirmó que partes de los restos de la chica, fueron colocados en lugares con otras víctimas, pero que permanecieron sin identificar. Esto ha llevado a algunos investigadores a asegurar que Georgian pudo haber sido incinerada, dejando vacíos en la idea de que algún día se pudiera cerrar este caso como hubieran querido. Una vez más, esta investigación se resolvió a su manera, pero Georgian Hawkins sigue siendo técnicamente una persona desaparecida. Sus restos nunca se encontraron definitivamente. Si te gustó el video regálame un like y suscríbete a mi canal para que podamos seguir compartiendo contenido similar a este. ¡Gracias!